Si, bueno, yo otra vez me pasé 26 minutos, bueno Tampoco es el fin del mundo Ah, estaba muerto Arrodíllate ante mí Aunque seas mujer, no te voy a permitir que me abraces, si no me invitas un café Oh, bate de béisbol gigante perjudicador, que el hombre más largo Ay, ¿dónde rayo está un puto barco? Voy Bueno, tengo que hacer una diligencia, así que... ¿Será que es un barco? Tal vez puedo dejar el video hasta aquí Déjame ver si consigo un barco para que se grabe la zona Solamente necesito que se grabe Si logro conseguir un barco para que se grabe la zona, perfecto Igual creo que tendría que comenzar de una cierta zona Perfecto Y ya se grabo Bueno Hasta aquí este video Un poquito corto, pero Puede continuar Adiós, gracias por ver Denle like, comparte si gusten Y disfruten Que tenga un buen día